Éramos libres a la vida, mi luz de amor Y un rayo misterioso hará el duelo Y un rayo misterioso hará el duelo Para eso la cuido, para hacerla vibrar. Acompáñenme, muchachos. ¡Cómo no! Salsas criollas de antaño, ato con puro peliaro Mi chila oyendo tu canto, sus ondas pupilas de penas lloraro Guitarra, guitarra criolla, dile que el mío es el llanto ¿Y qué le parece, paisana? ¡Linda, mamá! Azules, noches panciaras, donde calmen sus enojos Hay doce estrellas que mueren cuando se duermen sus ojos Guitarra de mis tambores, con tu penachos olor Va remolcando mis ansias por rotas marechitas que empolvan dolores Guitarra noble y querida, calla si ella me olvida Por una cabeza Sí En las carreras cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza Mi dinero vuelve Por una cabeza Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo Los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palma Por una cabeza Con la tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo Y oiré el canto de oro, de tus carpanas que siempre añoro No sé si al contemplarte, al regresar, sabré reiroso Silencio de mi aldea, que solo tiembra la serenada De un ardiente romero, bajo una dulce luna desvelada En un balcón florido, se oye murmullo de una merda De la brisa llegó con el rumor, de otra oscuridad de amor Cierco el sol del balcón, con su flor y su sol Tú no estás con mi amor Lejón a tierra mía, de mis amores como te nombro En mil noches sin sueños, vueltas jubilas, llenarte a sol Dime, queridita mía, que no son vanas mis esperanzas Pienes, sabes tú que pronto he de volver A mi viejo mujer Vamos, hombre, ahí está, mucha energía Bebamos, bebamos, un poquito de alegría Barrio plateado por la luna, rumores de milongas En toda tu oportuna Hay un fuelle que resonga en la corta de mis tongas Pienes, que despedida con una cabezita Pienes, que despedida con una cabezita Espera, coqueta, bajo la quieta luz de un farón Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión se desiventar Pienes, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arramán Viejo barrio, perdoné así al evocarte se me pierda un lagrimón Que a rodar en tu empederao es un beso prolongado que te da mi corazón Una de taitas y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores En tu muro con mi asero En tu muro con mi asero Yo grabé el hombre que quiero Rosa, la milonguita Era rubia amargo Y en la primer cita La pa y carrita La canción del disco Barrio, barrio, barrio Y muy bien cantada Qué hermoso Vamos a ver quién es Vamos Pienes, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arramán Barrio, barrio, perdoné así al evocarte se me pierda un lagrimón Que a rodar en tu empederao es un beso prolongado que te da mi corazón